Pero aquí la policía es la que está provocando la policía. Lamentablemente, pacíficamente está toda la gente acá haciendo su paro y desgraciadamente la policía empieza a botar bombas lagrimógenas sin haber incomodado a nadie. Ellos están luchando por la situación de tantos muertos que existe en nuestro país. Y encima de eso, la culpable es la presidenta Dina Boloarte y el actual premier, Otárola, es el peor estúpido que está haciendo toda esta situación por la culpabilidad. Por eso hay muertos y existe. Lo único que pedimos es que desaparezca el Congreso y se cierre el Congreso y seguir para adelante con nuevas personas, líderes que merezcan para el bien del país. Gracias, señores. Buenos días. Bueno, la población se pronuncia y dice que no provoquen, no provoquen, les dicen a los efectivos policiales. Bueno, muchos ciudadanos cusqueños que en estos instantes se encuentran en este sector de la pueblo de Jusco. ¡Cierre el Congreso! ¡Canten, papá, canten! No, 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 no. No, 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 no. Yo tuve que, yo estaba de observador internacional en las elecciones que ganó el hermano Morales y que se la robaron con un golpe de estado. Yo me acuerdo que la derecha iba al colegio a bucear, a Evo a bucear a Álvaro García Linera a decirle que eran unos criminales, unos asesinos, unos ladrones porque se presentaban a la derecha de Evo. No votéis. No, nosotros no lo vamos a votar, pero van a venir los indígenas y lo eligen. Y ellos no podían aceptar que los indígenas pudieran elegir al presidente de Bolivia. No podían aceptar que un niño indígena fuera un colegio ni que una persona campesina tuviera acceso a un médico o a un campo de deporte. Cuando el profesor Castillo llega a la presidencia en Perú, intentan cargárselo desde antes de tomar posesión de la presidencia. El Perú se hace a la calle a defender su derecho a destruir, su derecho a destruir, su derecho a destruir, su derecho a su gobierno y su derecho a su presidente. La respuesta la estamos viendo. El presidente elegido por el pueblo está en la cárcel, la gente en la calle defendiendo al presidente y el gobierno y la policía y el ejército asesinando a todos. Querida hermana, nosotros vamos a estar con vosotros hasta la victoria siempre. Vamos a estar con vosotros como don Codá. Escúchenme esta canción, entiendanme esta razón, me duele ver a mi patria bajo la banda negra, oscureciendo el camino. Me duele ver al cinismo condecorado en derrotas y genocidios patriotas. Me duele ver al cinismo condecorado en corrupciones y genocidios patriotas. Escúchenme esta canción, entiendanme esta razón, me duele ver en la tele la bandida y la farsa dominando la razón. Me duele ver al cinismo condecorado en corrupción. Me duele ver en las calles todas las marcas del mundo, mal en Perú, solo el hombre. Me duele ver al cinismo condecorado en corrupción. Me duele la indiferencia, me duele la infancia herida.